Gracias por estar esta mañana. Quizás algunos se han estado preguntando sobre una orden departamental que hay en el Ministerio de Educación que ha sido objeto de mucha controversia últimamente. Lo vemos en los periódicos, en las cuentas, en redes sociales y está en las iglesias este fin de semana. Decir que era una cosa o era la otra. Hemos invitado en este programa a la Directora General de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Educación, Marina Hilario. Muy buenos días. Buenas días. Gracias por estar acá. Usted, sería bueno para que la gente entienda que hablemos de esta disposición. ¿Qué es lo que se busca? ¿De qué se trata? Sobre todo por los padres y los mismos maestros. Porque, bueno, hemos escuchado que esto sería un desastre. Entonces, sobre todo hay sectores vinculados a la iglesia, a la iglesia evangélica, a la iglesia católica, que están haciendo, bueno, han hecho sus denuncias con respecto a este documento. Yo recibí el documento, no entiendo mucho por qué, cuál es el problema, pero sería bueno que usted, que también es especializada en el área, le explique a la gente de qué va. Bueno, lo primero es que realmente una orden departamental lo que busca es establecer la política de género al interior del Ministerio de Educación, tomando como referencia que el Ministerio se encontraba rezagado en materia de cumplimiento, en primer lugar, de lo establecido en la Constitución, aprobada en el 2010, que en su artículo 39 establece la necesidad de propiciar políticas de igualdad en todas las instancias del Estado Dominicano. Y luego, cuando se promulga también la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, se establece con bastante claridad la necesidad de que todas las instituciones debían trabajar la transversalización del enfoque de género en sus programas, proyectos y acciones. Fue todavía más específica la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se refiere inclusive a las acciones, no solamente a políticas, sino programas y proyectos. La propia Ley de Educación, la ley que data del 97 realmente, estamos hablando ya de dos décadas, establece en su inciso quinto la necesidad de fortalecer las políticas de no discriminación entre hombres y mujeres en el sistema educativo dominicano. O sea, ya la propia Ley de Educación lo había dicho. ¿Qué había ocurrido con esto? Se habían iniciado una serie de iniciativas, se iniciaron desde los años 80 inclusive, los que recuerdan saben que se comenzó un proyecto llamado EduMujer, y ese proyecto EduMujer, su función fundamental era trabajar por una educación no sexista en las escuelas. Y comenzaron a desarrollarse talleres, programas con docentes, con estudiantes, para sobre todo eliminar los prejuicios y los estereotipos que se habían creado sobre género en el sistema educativo dominicano. Entonces, todos esos antecedentes nos dicen que había la necesidad de fortalecer la política de género al interior del Ministerio. ¿Para qué? Para contribuir, para que pudieran comenzar a desaparecer, esa construcción social que se ha hecho y que se repite, de que hombres y mujeres son diferentes biológicamente, pero en términos de género se acentúa una construcción social que marca una diferencia que se convierte en discriminación. O sea, es la diferencia que se convierte en discriminación. ¿Por qué? Porque si las niñas no tienen acceso igual al área de las ciencias, hay discriminación. Y entonces, eso va a conllevar que cuando esa niña sea una adulta, lo lógico es que no se va a inclinar por una carrera que tenga que ver con el área de la ciencia. Va a continuar en su rol de cuidadora, que es el que los libros de texto promueven, es el que se promueve en el aula, aún el currículum tenga algunos elementos de avance, se promueve también en la casa, se promueve a través de los medios, pero la escuela lo asienta con mucha más certeza. Entonces, por eso se plantea la necesidad de establecer esta política de género para que ciertamente ese concepto de no discriminación por género se implemente y que niñas y niños tengan las mismas oportunidades. Para nadie es un secreto que el espacio de los patios aquí, de los recreos... Si vamos a un patio de una escuela, vamos a ver que el espacio lo ocupan los varones, que tienen canchas, que juegan, y las hembras que están en una esquina. Que están en una esquina. O para que la violencia de los varones no les llegue, porque ellos juegan rudos, o porque no se supone que ellas deben jugar el baloncesto. Pero entonces tenemos y promuevemos el deporte a nivel profesional. Tenemos niñas, muchachas, jóvenes, campeonas en pesa, en atletismo. Tenemos campeonas en baloncesto, pero entonces no queremos que lo ejerzan desde que son niñas. Porque se supone que eso no es femenino. Entonces la idea es cómo se puede establecer una política que garantice que las niñas tengan acceso de acuerdo a sus intereses y que sus áreas de interés no se las limitemos. Porque lo que ocurre es eso, que la educación que están recibiendo las limita, porque les dice dónde deben estar y qué deben hacer. ¿Cuáles son los puntos fundamentales de esta orden departamental que tanta controversia ha generado? ¿Y por qué considera usted que tiene esa contradicción? ¿Por qué encontramos gente que se opone? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar, a seguir conversando sobre este tema que tanta relevancia tiene para este país. A ver qué nos dice el Ministerio de Educación.